Música Mi nombre es Cristian Forigua, soy el propietario de la cigarrería El Barranquito, en el barrio Luján, en Bogotá. Mi negocio ya hace más de un año y medio que empezamos con él, pues lo compré pensando en mi hermana, que no tenía trabajo, entonces a mí me nació la idea de poner un negocio o comprar un negocio como estos. Bueno, a mí me contactó un asesor de información para ser parte de un proyecto de Minty. El proyecto consistía en capacitarnos, en hacer uso de un aplicativo llamado Servitienda, ahí me ofrecieron unos equipos, el router, la tableta, la pistola, y pues me parece muy importante para el uso de mi negocio. Servitienda es un aplicativo que me ha servido mucho para los inventarios, las ventas, los fiados, los proveedores y los informes. Igual también puedo hacer, en el momento que me llega un proveedor, puedo hacer la entrada de dispedidos, el descargue alimentario. El interno es muy importante para hacer publicidad. Segundo, para contratarse con sus clientes, no sé, ofrecer promociones, para uno mismo capacitarse también, enviar información, recibir información. Entonces eso es muy importante para nosotros ir creciendo poco a poco. Gracias por ver el video.